El salario base de un desarrollador blockchain los es de 100.000 dólares al año. Ese es para mí un paso importantísimo por el que todo el mundo debe empezar. Hay una escasez laboral absurda, absurda. Con el nacimiento de la blockchain y la web 3, surge un mercado en el que se está viendo que hay una alta demanda de profesionales, ¿no? Y esto pues ha abierto un gran abanico de nuevas oportunidades laborales. Para los dos próximos años, ¿cuáles crees que serán los perfiles más demandados? Explica brevemente alguno de ellos. Si estamos hablando de que la blockchain es una tecnología que va a cambiar el mundo tal y cual lo conocemos y que realmente la concepción de especulación que se tiene allá afuera es errónea sobre lo que realmente representa el mundo blockchain, creo que es bastante obvio que el profesional más demandado va a ser el desarrollador blockchain. Es decir, si yo en el año 2000 te hubiera dicho que el mundo internet va a explotar, creo que es obvio que la profesión que más sentido hubiera tenido aprender en ese momento es justamente pues desarrollo web. O sea, es una cuestión de lógica, ¿no? Los desarrolladores blockchain son los profesionales más demandados en este sector ahora mismo, con mejores salarios, el salario base de un desarrollador blockchain en Estados Unidos es de 100.000 dólares al año, por debajo de eso ni te molestas en contratar a alguien y además hay una escasez laboral absurda. Es decir, se demandan muchos más profesionales de los que hay en el mercado. De hecho, nosotros, por ejemplo, que formamos desarrolladores blockchain, hay empresas que nos pagan por decirle, mira, este alumno es bueno, porque a ellos les sabe rentable, porque saben la escasez laboral que hay en el mercado. Entonces, hay más profesiones en el mundo blockchain, porque una empresa blockchain pues también tiene sus contables, tiene sus abogados, tiene sus comerciales, tiene sus business developers, tiene sus project managers, o sea, una empresa blockchain es una empresa tal cual. Y que requiere de profesionales formados en blockchain, pero también en otras áreas. Por ejemplo, un abogado que sepa de blockchain y de su profesión. Pero es una realidad que en un sector tecnológico como es la blockchain, es obvio que la profesión más demandada y mejor pagada siempre va a ser el del desarrollo blockchain. ¿Qué habilidades debe tener un desarrollador de blockchain? Mira, para mí es súper importante que lo primero aprenda desarrollo en general. Es decir, que aprenda a pensar como un programador, porque realmente no todo va a ser programar smart contracts, sino que también vas a tener que hacer frontend, a veces te tendrás que pasar por parte de backend. O sea, lo más importante para un programador de cualquier tipo es primero aprender a pensar como un programador. Es decir, aprender a pensar la lógica de la programación, porque la lógica de la programación se aplica a cualquier tipo de desarrollador. O sea, me da igual que tú programes en Python, en Java, en JavaScript, en Solidity, en Rust, lo que programes, la lógica y las bases de la programación son lo mismo. Es decir, una función, una variable, todo eso es lo mismo en el lenguaje que programes. Entonces, para mí, la base es aprender a pensar como un programador primero. Esta es una base que todo el mundo se salta y que por eso en mi experiencia, sobre todo en gente que empieza de cero, pues se complica muchísimo el aprendizaje. Porque se centran en aprender la sintaxis, en aprender cómo se pone la línea de código y no en primero cómo deben pensar como programadores. Ese es para mí un paso importantísimo por el que todo el mundo debe empezar. Sí, es más desarrollar un poco esa parte creativa, ¿no? De ver qué quieres conseguir y luego darle forma a nivel de, como si fueras un arquitecto, ¿no? Pensar en el boceto y luego ir trabajándolo. Decías antes que eran unos 100.000 euros lo que suelen estar ganando los desarrolladores. En Estados Unidos, en España, la cantidad está por ahí también. Está más baja. En España está aproximadamente a la mitad. También hay que decir que la gran mayoría de desarrolladores blockchain profesionales lo que hacen es que finalmente acaban trabajando para empresas de Estados Unidos en remoto. O sea, lo normal es que si tú eres desarrollador blockchain, acabes trabajando para una empresa americana o suiza o de Emiratos Árabes, es decir, de algún sitio así donde la blockchain esté ahora mismo en auge y sea muy cripto-friendly y que acabes teletrabajando para esos países con los salarios de esos países. O sea, yo por ejemplo conozco unos amigos que son programadores en Argentina y tienen un salario de 10.000 dólares al mes porque trabajan como freelancers para Estados Unidos, ¿vale? Pero no trabajan para empresas de Argentina porque ahí cobrarían pues 1.000 dólares al mes, ¿no? De hecho, en nuestras formaciones incluimos el aprendizaje de inglés en nuestros alumnos precisamente por esto. Es decir, nuestros alumnos no tienen que estudiar con otro desarrollo blockchain y luego aparte pagas una academia de inglés, sino que nosotros mismos le ponemos la academia de inglés para que aprendan en el propio máster y puedan acceder a oportunidades laborales mejores. Actualmente estáis haciendo una masterclass gratuita que precisamente va de esto, ¿no? De cómo aprender a ganar de 100.000 euros al año como desarrollador blockchain. ¿Podrías contarnos por qué deberían de registrarse para ver este curso gratuito? Todas las personas que al final estén buscando una nueva oportunidad laboral porque es una realidad que en los próximos años el mundo de la inteligencia artificial se va a cargar tantos puestos de trabajo. O sea, de hecho, creo que fue hace dos días vi un vídeo de Elon Musk que justamente comentaba esto, que va a haber muchos problemas laborales en el mundo porque cada vez vamos a atender más a la automatización y la inteligencia artificial está llegando a un punto donde se va a cargar muchos puestos de trabajo. Entonces, al final tenemos que tener claro que el mundo va a cambiar tal y como lo conocemos y que hay ciertos sectores laborales que cada vez van a ir peor. Entonces, ahora mismo, yo creo que esto es sobre todo relevante para cualquier persona que pues ya tenga un trabajo pero quiera aspirar a algo mejor o quiera aspirar a un sector donde tenga unas mejores condiciones laborales. O sea, una persona que quiera ir a una situación mejor que la que está en su vida ahora mismo pues debería haber esta Marte Class porque es donde justamente les enseñamos toda la método, o sea, lo primero, la oportunidad del desarrollo blockchain pues con números les demostramos que la demanda crece, les mostramos ofertas laborales para que vean públicamente que los usuarios son estos o más y luego aparte les enseñamos la metodología que aplicamos en Conquer Blocks que es nuestra línea de desarrollo blockchain para formar a nuestros alumnos que vienen de cero aunque no tengan ningún tipo de experiencia, ninguna base de programación a convertirse en desarrolladores blockchain profesionales. Y todo ese paso a paso que utilizamos está explicado en la Masterclass que les dejamos pues aquí en la descripción del vídeo y con la que se pueden registrar de forma gratuita. Pues como ha dicho Alexis, para el que quiera acceder a esta Masterclass de manera gratuita le dejamos el enlace ahí en la descripción y puede registrarse en cualquier momento. Vale, Alexis, para los que quieren ir un poco más allá y aprender realmente la profesión de desarrollador blockchain pues en profundidad, tienes una formación llamada Conquer Blocks ¿Cuál es el objetivo de esta formación y hacia quién va dirigida? Vale, ¿Conquer Blocks es la vertical? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!